Piedra las esperanzas, bendito sea el Señor. Aquellas mujeres que se encontraron un esposo generoso en sus vidas, que solo le dice, firmame este cheque, ahí en blanco, ponele la cantidad que vos querrás. No, eso es, ya casi no habemos, ya casi no habemos. Vamos a ver, metámonos mejor al sermón, ¿le parece? Y dejemos a los esposos en paz. Éxodo capítulo 14, versículo del 10 al 12. Libres, pero con mente de esclavo. Así hemos titulado la meditación de esta hermosa tarde. Libres, pero con mente de esclavo. Bien paradójico. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en cuanto, en gran manera. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos que servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Leemos una vez más esa siguiente parte, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vamos ahora al Padre, queremos suplicarte que puedas utilizar, Señor, los labios, el corazón, la mente de este inútil predicador, para que tu palabra, Señor, cumpla su propósito de edificar a tu iglesia. Aunque esto tenga que ver, Señor, con reprendernos, exhortarnos, redarguirnos o motivarnos. Te pedimos, Señor, que siempre en nuestra iglesia persigamos el formar discípulos, Señor, en cada miembro de nuestra iglesia, porque eso es lo que le va a servir en su crecimiento espiritual y personal. Dios, que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra sea viva, eficaz, que sea exactamente, Señor, lo que mi hermano o mi hermana tú quieres que escuche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados. Libres, pero con mente de esclavo. Si usted nota, aquí vemos que están ellos en una encrucijada, el pueblo de Israel. Ya Dios los viene sacando y dice que el Señor al pueblo de Israel los sacó con mano poderosa. Los egipcios quedaron humillados, sus ídolos, sus disquediosos, quedaron totalmente humillados bajo la poderosa mano de Dios. Dios les manda ciertas plagas y salen de Egipto. La última fue la de los primogénitos y empieza Dios a hablar a Moisés, a describirle cómo iba a estar el panorama en estos momentos. Y vemos la reacción de ellos en un momento difícil. Como muchas veces nosotros no sabemos controlar ciertas crisis. No tenemos la capacidad de controlarnos. Yo sé que a usted nunca le ha pasado, pero a mí me han contado que hay parejas que de repente se oyen un montón de gritos en el apartamento. ¿Sí? Y que está uno, callate hombre, callate. No me callo, callate. Llega la policía. ¿Qué pasó? Perdieron el control. En ocasiones nosotros, si no tenemos cuidado, también en esas crisis nos empezamos a comportar como esclavos o queremos retroceder. Que esto era lo que sucedía al pueblo de Israel. Dice ahí en el 12, porque mejor no fuera a servir a los egipcios. ¿Y por qué estaban diciendo eso? Porque estaban en aflicción. Porque pensaban que se iban a morir. Y reflexionamos esto. Bueno, ¿y no era Dios que iba con ellos? ¿Sí? ¿Y si Dios está con nosotros? Pero como no vemos resultados. En ocasiones nos queremos mover, nos queremos cambiar, queremos abandonar. ¿Y ese efecto de qué es? Mire, dijo una expresión, una persona que me... Me gustó. Él fue acusado de secuestro y todavía creo que está purgando una condena y ahora es pastor de nuestra organización. Es que hay unos que como... ¿Cómo lo lleva Dios para que atiendan el llamado, con el brazo doblado? Y dijo, la gloria de las aves son sus plumas y la gloria del hombre... Yo no sé si usted en algún momento ha tenido esa experiencia de estar en la cárcel. Algunos tienen cara de expresidiarios, ¿se ha fijado? Sí, algunos que... Bueno, el caso es este. Es cierto, mis amados. Si algo, si una bendición usted dio podemos gozar, es la libertad. La libertad física y la libertad espiritual. Pero que usted pueda dimensionar lo que significa la libertad espiritual. Mire, ¿cuántos hebreos iban caminando hacia la tierra prometida con un cuerpo libre? ¿Cuántos iban alegres? ¿Cuántos iban caminando en medio del sol? ¿Cuántos iban diciendo vamos a una tierra donde fluye leche y miel? ¿Cuántos iban de manera física? Pero con un corazón y mente de esclavo, deseando en cada prueba volver a Egipto. Cada vez que les llegaba una prueba, querían retroceder. Tristemente, mis amados, hoy en día creo que algo que nos está faltando a nosotros es que se nos forme el buen carácter de cristiano. Como decía el apóstol Pablo, tres veces he sido azotado, me he naufragado, casi he perdido la vida, me ha pasado de todo, pero yo sé en quién he creído. Tenemos muchas veces una iglesia, hablo en general, muy frágil, demasiado mimada por Dios. No, no, en ocasiones las pruebas fácilmente nos derrotan. Y quizás lo más triste, mis amados, es que no alcanzamos grandes logros porque seguimos teniendo mentes de esclavo. No alcanzamos grandes metas. Y yo creo que aquí me va a entender esto, el papá me lo va a entender, como pastor uno trata con gente. Uno no es padre de ovejas, así animales, sino, bueno, que hay uno que viera. Puros machos cabrillos. Pero hay ovejitas que cuando uno las empieza a conocer, uno les ve tanto potencial que es triste que se desperdician. Personas con grandes capacidades y el vicio no los deja avanzar. Personas con grandes cualidades y su temperamento no los deja avanzar. Debilidades, cosas que uno dice, si este mejorara en esta área, no hombre, cómo lo usar a Dios, no hombre, cómo lo bendijera a Dios. Porque hay unos que tienen grandes dones y talentos. Y me vuelvo yo al papá que conoce a sus hijos. Cuando usted conoce bien a sus hijos, usted sabe que ellos son inteligentes. Salieron a usted. Amén. Cada quien tiene sus dones y talentos. En algo son buenos. El niño se roba algo y dice, a tu papá chapo saliste, vea hijo, está bien. Tienen algo bueno. Y al final el tiempo empieza, ¿verdad? Empiezan a ser jóvenes. Y es alarmante cuando empiezan con sus mentes mediocres, con su conformismo. Y usted dice, qué lástima que no querrás aprovechar la oportunidad que yo nunca tuve. Qué lástima porque fueras un buen abogado, fueras un buen ingeniero, fueras un buen doctor, fueras un buen maestro. Cuántas cosas, pero por tu rebeldía, por tu necesidad, estás echando a perder lo que yo nunca tuve. Y comienzan las historias de papá y mamá. Mamá, ¿y usted a los cuántos años comenzó a trabajar? Papá, ¿y usted? Mira, yo de los ocho años me acuerdo que iba a la finca con mi papá. Y empiezan a escuchar las grandes historias, pero pareciera ser que no les impacta. ¿Sabe por qué? Porque gozan de una gran libertad, pero tienen una mente de esclavo. Tienen una mente de esclavo. Y uno dice, pues, qué lástima. Porque al final, hermanos, cuando pasan los años y se va la juventud, solo queda un tiempo de frustración, un tiempo de vano que ya no puede usted retroceder y poder mejorar aquellas cosas que cuando fue joven pudo hacerlo, cuando tuvo la oportunidad. Pero, ¿de dónde es que usted no conquista? Estaba escuchando yo una ponencia de un, ¿cómo se llama?, un centroamericano que ha llegado a un peldaño político allá en Virginia. Su mamá lo abandonó, no lo abandonó, sino que su mamá se vino para Estados Unidos y lo dejó como de dos años. Quedó al cuidado del abuelo. El abuelo tenía un puesto en el mercado. ¿Cuántos conocen el mercado? Y el papá, el abuelo se lo llevaba. Él tenía una venta, no sé si de fruta. Y el niño le dice, papá, le dice al abuelo, papá, yo quiero hacer dinero igual que vos. Así le dijo, y le compró una cajita para lustrar zapatos. Y él ahí a los siete años lustraba zapatos. Cuando cumple los trece, se lo manda a traer mamá para acá a Estados Unidos. Y hoy es un prominente político. Y que se siente muy orgulloso haber salido de un mercado. Cuenta con tanto orgullo que lustraba zapatos. Y que todo trabajo dignifica. Pero que supo aprovechar, ¿qué? Su oportunidad de la vida. La oportunidad de la juventud. La oportunidad que un día papá le dijo, mamá, no sé, mira hija, mira hijo. No te preocupes, échale ganas a vos. Yo me voy a partir el alma. Solo que no vas a salir preñada otra vez. Vamos a echarle ganas. No te vas a enredar tu vida. Hacete profesional. Te voy a contar mis historias. Te voy a contar lo que yo sufrí. Cuando me despedí, le decía, no me despide porque tenía necesidad. Y mira el trabajo que yo hago. Y mire ahora es un prominente político. Y empezó diciendo que dentro de la comunidad latina, usted sabe que Estados Unidos es tan multicultural. Y especialmente aquí en California y nos vamos más pequeños en Los Ángeles. Aquí hay de toda nacionalidad. Aquí habemos rusos. Habemos pastores alemanes, aguacaterra y de todo hay. Y es un conjunto de tantos. Usted se encuentra con mexicanos, guatemaltecos, con polacos, con bangladeis, con hindúes, de todo. Y la comunidad latina también tiene un papel acá importante. Pero bien pudiéramos hacer más si nos quitáramos esa mente de esclavo. Pudiéramos lograr más, alcanzar más. Que un día, así como algunas razas han tenido la bendición de poder decir, mire ese presidente de original. Pero el día que cambiemos, la mente de esclavo. Y qué bueno que fuera, ¿sabe qué? Un cristiano, hombre. Acuérdense que los cristianos robamos menos. Es mentira, oiga. O sea, mis amados, pero ¿dónde estaba? Y empezó a decir él que la comunidad más grande en Estados Unidos son los mexicanos. Es la comunidad más grande. Segundo, los puertorriqueños. Y hace años eran los cubanos. Pero que hace tres años hicieron nuevamente un censo y los salvadoreños están en tercero y en cuarto los cubanos. Pero sucedió un fenómeno. El salvadoreño promedio no quiere superarse. No existe un deseo de superación. Puede ser nuestras culturas, nuestros enlabones, pero con Cristo hay que romperlos. Hay que romper. Yo, ¿sabe? La vez pasada me dijo un hermano, pastor, yo me voy a meter a comprar un camión de ochenta mil dólares, me dijo. Y como yo no le iba a poner ni cinco, vos dale, le dije. Dale. ¿Dónde vas a conseguir el dinero? Me dijo, voy a ir a vender mi cuerpo allá. Dale, pues. Y de todo modo le dije, yo he estado predicando sermones de la fe. Y mi compromiso, estar orando para que le funcione eso. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que cambiar la mente de esclavo acá. Podemos superarnos. Si usted hoy corta árboles en el nombre de Jesús el día de mañana, usted va a ser empresario. Don Toño le van a decir. Ahorita no le es en caso a las muchachas, pero espérense que tenga, mire, el hijito van a andar como moscas ahí siguiendo al muchacho. Tiene que superarse. Tiene que pensar, no con mente de esclavo. Nuestra iglesia no venimos de eso. Nuestra iglesia venimos de conquistar. No venir a solo pasar el tiempo. Yo he sido uno de los que, ¿cómo he atacado a aquellos que pasaron diez, doce años y residentes? ¿Y cuándo se va a ser ciudadano? ¿Cuándo? 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 Así dice esa salabanza. ¿Cuándo? 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 Y mire, ya algunos, pastor, el miércoles me hago ciudadano. ¿Y dónde saca el dinero? Yo ni sé ni dónde. ¿Y cómo fue el examen? Yo ni me acuerdo. Pero yo le pedí a Dios. ¿Ese es mente de qué? De un libre, no de un esclavo. Por eso, este mensaje, mis amados, por favor, los obstáculos no son para decir, me venzo. No, por favor, cambiemos esa mentalidad del conformismo. Ahora, por eso, el que confía en la libertad que Dios ha hecho en su vida, número uno, mis amados, tiene metas claras. ¿Me estoy oyendo? Dios no bendice mentes confundidas y atarantadas. Hebreo atarantado, oiga. Ya no lo va a entender porque ese viene de la raíz. Uh, bien, 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 muy lejos. Bien profunda esa raíz. Pero el que es libre en Dios, yo, hermanos, yo no vine al Evangelio para seguir igual o peor. Yo no vine al Evangelio para irme a tomar con otro hermano. Yo vine al Evangelio para salir de ese lobo cenagoso. Yo no vine al Evangelio para enredar más mi vida. Yo vine a que Jesús me desenredara mi vida. Pero, ¿qué tuve que hacer? Tener metas claras. Si usted tiene metas claras, usted es un libre en Jesús. Si usted tiene metas claras, ¿qué nos pasa a algunos? Algunas experiencias como padre. Pastor, mandaba, me andé a mi hija a la escuela y encontré maridos, güey. O sea, ¿qué no tenía esta persona? Metas claras. Una persona que confía en la libertad que Dios ha hecho en su vida, tiene metas claras. Eso es lo primero. ¿Usted sabe lo que quiere? ¿Usted sabe para dónde va? Me acuerdo yo hace años en mis estudios universitarios. Estaba una joven, se llamaba Yoli. No sé de dónde, ¿qué se hizo? No, una potranca regular usted. Sí, ojalá no va a haber termo mi esposa. Si no, predico el martes, hermano. Bueno, guapa, la Yoli usted. Y venía ella de, para que se dé una idea, cuando ella, ¿cuántos se acuerdan de la soda en bolsa? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Con una... Bah, cae. Mire, y un su pan, pan no sé qué. Ese era su almuerzo. Y pasamos todo el día en la universidad. Y era de las más brillantes. Y había un compañero, Douglas me acuerdo que se llamaba. Chiquito, pero pícaro, el baboso usted. Yo a los pequeñitos les tengo miedo. Pobre. Y a los flacos, negros. ¡Uh, olvide ese montón! Terribles. Estos, no, cuidado. Estos embarazan con la mirada. Mire, y que a mí me gusta la Yoli, que a mí me gusta, y que yo me lo voy a declarar. Y le decía yo, ¿y crees que te dice así? ¿Yo que le saco así, que le saco así? Y éramos bien amigos con esta Yoli. Y me dice, mira Edwin, fíjate que anda el Douglas, siguiéndome y todo. Y claro, hermano, uno, pues está en una edad, acuérdense, a algunos ya se les fue la juventud. Pero en esa edad joven, las hormonas, y uno quiere andar de la mano, quiere andar besando. ¿O no? Hoy, vea, hoy le dice usted, hoy ya no me besas. Sí, hay un montón de mujeres aquí que, traumadas con sus maridos. Bueno, pero sigamos, mire. La cosa es que viene y le dice, me dice, y le saca el sí a la Yoli. Ay, y ya de repente salió y me dijo, ay, mira, me dijo, sí, ando con la Yoli. Mire, y era así, y él así, parecía llaverito el hombre. Pero se atrevió, ¿verdad? Ya con unos días me dijo Yoli, no, ay, yo no siento, me dijo. Yo voy a cortar a Douglas. Y que no te gusta. No, sí, ¿cómo no? Me dijo. ¿Sabes cuál es el problema, Edwin? Me dijo. Yo no vine a la universidad a tener novio, yo vine a prepararme y a sacar adelante a mi familia. Caminaba como 12 kilómetros para llegar a la universidad. Y en esa carrera se le muere el papá. Y terminó. Llegó hasta el final. ¿Qué tenía ella? Una meta clara. Usted está en Estados Unidos, tiene metas claras. Sabe lo que quiere. Pero póngase algo, hombre. Salgamos de esa mente de esclavos. El mayor orgullo para un pastor es que sus ovejas progresen. Que podamos llegar a orar por su nuevo negocio, por sus herramientas, por su vehículo, por su familia. Claro que sí. Pero, ¿cómo vamos a cambiar eso? Teniendo metas claras. Si usted no sabe lo que quiere. Es triste. El que confía en la libertad que Dios le ha hecho en su vida, sabe que el trabajo imposible le corresponde al Señor. Un cristiano sabe que lo imposible, ¿a quién le corresponde? A Dios, hermano. Hay cosas que usted y yo no las podemos hacer. Dios sí. Dios sí las va a hacer por usted. No se ponga limitante. No piense como esclavo. O sea, lo imposible le va a corresponder a Dios. Por favor, los no que reciba del hombre, que eso no lo vencen a lo que Dios le ha puesto en su corazón. Oiga, que el hombre no crea en usted, no se preocupe, lo importante es que Dios cree en usted. Lo que le diga el hombre, eso sale sobrando. Las opiniones de la gente salen sobrando. Porque uno de cristiano sabe que el trabajo imposible le corresponde a Dios. El hombre le va a cerrar puertas, Dios se las va a abrir. No se preocupe. Que le digan, no, 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 aquí no vengas, mira, aquí ya no hay trabajo, está bueno. Está bien, ese es el no tuyo, pero no el de Dios. Tiene que aprender a cambiar esa mente. ¿Sabe? Uno que goza de la libertad en Dios, sabe que el Señor no lo va a abandonar jamás. O lo dejó solos ahí en el desierto a aparecer. Siempre anduvo con ellos. Y el ángel de Jehová andaba con ellos. ¿Quién cree que está con la iglesia en este tiempo? El Espíritu Santo, hermanos. No nos ha dejado huérfanos. Démosle un aplauso al Señor. No nos va a dejar perecer. No nos va a dejar perecer. Nunca. Tenga paciencia. Nunca nos va a dejar perecer. Es más, si los cristianos problemas de peso tenemos. Digan amén, hermanas. Estamos bendecidos. No nos va a dejar perecer. Apreta. Hay veces perecer. Hablamos ahora con una persona que el que aprende a bajar esas graditas con el Señor. Se somete y va a tener que lavar baños. Y va a tener que lavar platos. Pero perece. Si usted es hijo del Rey de Reyes. Le digo pues Dios hace un buen negocio le va a dar. Pero tiene que aprender que Dios no lo va a dejar perecer. El que goza de la libertad en el Señor sabe que en esta vida no está solo. ¿Usted no está solo? El día que usted me diga pastor yo me siento solo. Usted no es cristiano. Porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Quién diría que usted está solo? Usted no está solo. Dios no lo va a... No hermano, no lo va a abandonar. Y por último, mis amados, el que confía en la libertad del Señor no se deja gobernar por el temor de las circunstancias. No se deja gobernar por el temor de las circunstancias. Muchos hoy en día no disfrutan de la aventura de la fe. Porque esta vida es una aventura de fe. ¿Sabía usted eso? Es una aventura. No es una incertidumbre, es una aventura. Yo lo aprendí con unos hermanos en la iglesia anterior. Que les gustaba ir a pescar al río. ¿Cuántos han ido a un río a pescar? Y no han agarrado nada. Bueno, ese es nuestro hobby especial con Francisco. Ir a pescar y no traer nada, hermano. Miren, salieron los hermanitos. El pastor me dijo, vamos el lunes a pescar. Y yo contento, ¿y qué hay que llevar? Vamos a hacer una sopa, me dijo. ¿Y qué hay que llevar? Lleve tomate y cebolla, me dijo. ¿Y dónde pasamos a comprar los camarones? No, si ahí los vamos a agarrar, me dijo. Y hoy viento más, hermano. Pasé mi camioneta y pasé comprando un paquete de camarones por si las diules. Y me dijo, vamos usted y ellos metiéndose a las cuevas y agarrando un gran sopa. Y yo después les dije, me confieso incrédulo. No, me dijo, si este río, la naturaleza es bien bondadosa. Y esa gente tiene tanta confianza de que van a agarrar algo. Nunca fue a cazar, aparte de las muchachas. Nunca salió usted a cazar. Gente que va en las madrugadas. Y allá viene con el pobre, el último de los armadillos de la zona, mira, y vienen ya cargándolo. Quitando, acabándose la fauna, poca fauna que tenemos. En nuestro país hay mucho garrobo. Ya no hay. Hay gente que sale, hermano, sin, 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 como se llama, de que con la esperanza de que van a traer algo. Y si esa gente en su, en su idiosincrasia siente confianza, ¿por qué usted y yo vamos a estar dudando a estas alturas? No, a no ser que hayas permitido que tu mente esté entenebrecida y te conviertas en un esclavo mental. Usted anda aquí, camina, va a su casa, pero anda mente de esclavo. Tenga mucho cuidado. Conozcamos a las personas que son libres, pero que su mente es aún de esclavo. Número uno, los que prefieren morir siendo lo mismo. Esos son mentes de esclavo. Mil versículo 11. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, allá se querían morir. No querían pasar de lo mismo. Esos son gente con mente de esclavo. Los que prefieren morir siendo lo mismo. Personas que nunca dan el paso al cambio para mejorar sus vidas. Cuidado con ese tipo de personas. Diga cambio, por favor. Su vida tiene que cambiar y para mejorar. Trate de mejorar, hombre. Mejore, mejore. Llévele bendición a su familia. Traiga bendición a la iglesia. Traiga bendición. Hay veces Estados Unidos tiene razón en molestarse. Que hay veces viene gente que en lugar de aportar, viene a desordenar. Que usted no sea de esos. De un paso de cambio. No es cierto, hermanos, que aquí en Estados Unidos tenemos que mejorar los modales. ¿O no? Tenemos que respetarlas. Tenemos que ser más aseados. Es un cambio para muchos y que tenemos que mejorar y dejar de ser los mismos. Por favor, una mente de esclavo siempre quiere o prefiere morir siendo el mismo. Yo así nací y así me voy a quedar morir. Pero el evangelio no es así. El evangelio, mis amados, es para cambiar y mejorar. Personas que dejan ir grandes oportunidades. Pero grandes oportunidades. Yo en lo personal digo. Estados Unidos. Hay miles y miles de gente que vienen con esa aventura y que tristemente los deportan. Doctor, ayúdeme a orar, aquí estoy, sí. Amén. Y contame, te agarraron, sí. ¿Y cuántos habían en la celda? Habíamos 65. Y de esos yo había hecho un trato con Dios y a 63 las deportaron. Solo a otra persona y a mí nos dejaron. ¿Qué se llama eso, hermano? Oportunidad. Oportunidad. Hay algunos acá que son recibidos. Pero el que vino antes le tocó sufrir. Sufrir el suelo, sufrir hambre, humillaciones. Y ahora por lo menos usted viene y en un sillón crees que duerma. Chate en el suelo, pues, le dijera yo. Vos no conoces que es dormir en un parque. Vos no sabes que ir a dormir a la grama y pasar la noche debajo de un freeway. Tú no lo conoces. Y todavía te recibo y te digo, no trabajes, solo estudia. Eso es una gran oportunidad. ¿Sabe qué me decía mi mamá? Mira, tu abuela, cuando me mandaba a la escuela, me hacía libretas de papel de empaque, creo. Y las cosía con hilo de aguja. Ay, no crea que... Hoy no. Hoy pura tablet. Hoy digitado. Ya ellos ni escriben. No, hoy van con su tablet. Niños de segundo grado, usted. Gente que era capaz, pero no tenían las oportunidades que hay hoy. Aprovechelas. Aprovechelas. Oportunidades. Mire, ¿quiénes son aquellos? Lo veo así algo mentalizado a usted, hermano. ¿Quiénes son aquellos que son libres, pero no su mente es aún de esclavo? Los que siempre buscan a quién culpar en momentos difíciles. Ese es un esclavo para mí. Mire, luego, con las personas. Hermanos, estos hebreos iban libres ya. Pero su corazón y su mente todavía seguían con reflejos de esclavitud. Primero, querían morirse siendo lo mismo. Luego, después, la segunda pregunta dice, ¿por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué el demente de esclavo toda la vida pasa cuestionando? Y siempre buscan a quién culpar. Aquí no se trata de culpar a nadie. Aquí se trata de salir adelante en esta vida. Aquí no se trata de ir a dejar un montón de cosas. Ay, mire, yo soy así porque mi mamá, mi papá, viera como maltratar. Deje eso ya, permita que el Espíritu Santo le sane esas heridas, sacúdase ese polvo y usted siga peleando la buena batalla. No hay que escogiarse ahí, porque si no, usted es una mente de esclavo. Siempre busca a quién culpar en momentos difíciles. Por favor, tenga mucho cuidado. Y número tres, ¿quiénes son aquellas personas que son libres, pero con mente de esclavo? Los que siempre se la pasan cuestionando. Aquí no se trata tampoco de cuestionar. Aquí se trata de salir adelante, hombre. ¿Amén? Aquí no se trata, hermanos, de empezar a, ¿por qué se fue? Aquí no se trata de, ¿por qué se quedó? ¿Por qué perdí el empleo? Aquí se trata de confiar que Dios va a dar una provisión. O sea, de confiar. Y saber que vamos a salir adelante. Pero no cuestione. ¿Sabe que un verdadero cristiano busca un para qué en sus momentos complejos? Un verdadero cristiano, en aquellos momentos difíciles, uno dice, bueno, esto no es por qué, esto es un para qué. Toda situación, algo me quiere decir Dios. Cada vez que a usted le sucede algo y no tenga una explicación, yo le recomendaría que desarrolle una intimidad con Dios. Y le pregunte, bueno, señor, ¿y esto qué? ¿Por qué es? ¿Por qué es? En el área sentimental. Hermanos, si esa persona te dijo que no, a ver de qué te está librando Dios. A mí, le voy a contar, no sé si ya le he contado esto, a mí me gusta contar un poco las experiencias de mi jovenita. Claro, con nombre y apellido diferente, para que no piense que es el que está la pal suya. Mire, fíjate, estábamos allá en mi país y había un joven, hermano, la verdad, amaba a esta persona. Llegan a la iglesia, ¿verdad? Y me dice, pastor, la hermanita, yo soy del tabernáculo y yo quiero servir. No, hermana, bienvenida, le digo, qué bueno, que no sé qué. Sí, me dijo, pero, ¿sabe? Me dijo, yo voy a terminar, ve a aquel hombre que está allá, un muchacho fornido, unos grandes, así los grandes ñeques que tenía, musculudo, tipo yo, pero en tiempo gordito. Y le digo yo, sí, no, me dijo, voy a terminar con él porque él no es cristiano, me dijo, no es cristiano. Bueno, y ya llegó él, partó, me permite, me dice, ¿qué le está diciendo ella? No, pues que va a terminar con usted porque usted no es cristiano. Si ese es el problema, le dijo ella, yo ahorita recibo a Cristo, gáneme para Cristo, me dijo el hermano. Venga, pues, repita después de mí. Bueno, nos quedaron ahí. La siguiente semana me dijo la hermana, pastor, yo voy a terminar con el hermano fulano. ¿Y por qué? Es que no se ha bautizado, me dijo, y así no podemos, me dijo. A la hija le dijo, no se preocupe, pastor me dijo, bautíceme, me dijo. Ay, chucluc, sepultado con Cristo, resucitado en una nueva vida. Allá como al mes, no, pastor, me dijo, yo con este no puedo andar, me dijo. ¿Y por qué? Es que no sirve en la obra de Dios, me dijo. Y yo dije que iba a andar con un servidor del Señor. Ah, el problema es servicio, le dije, pastor, ¿en qué sirvo? Y como lo vi así todo corpulento, usted va a ser de seguridad, le dije. Seguridad personal del pastor, le dije. Ay, qué vuelta quedaba yo, ahí andaba aquel ñacudo. Mire, ya, ya, me sentía yo tipo pastor general. Bueno, y este, al final nos hicimos tan buenos amigos con este hermano. Y ella siempre seguía los problemas. No, que vos y yo no funcionamos y que no sé qué. Un día me habla como a las nueve y media de la noche. Me dice, pastor, venga a traerme, me dicen, me tienen esposados en una radiopatrulla. ¿Y qué le dije? Venga a traerme, me dijo. Yo le dije que soy cristiano y que usted es mi pastor. Ya, llegué yo ahí. ¿Usted es el pastor de esta oveja? Para la gloria de Dios, le dije. Mire, me dijo, ahí hizo un gran pleito en nuestro comercial. Ya le dijimos que se esté quieto, si no lo vamos a meter preso. Y dijo que si usted venía, él se tranquilizaba. Ya comencé yo, quieto, ¿no era un quieto? ¿Qué te pasó? Quieto. Se fueron los policías y le dije, cuénteme, ¿qué le pasó? No, hombre, me dijo, mujer, que yo tengo una... Dije que el servidor en la iglesia me es una... Dije, el diablo, me dijo. Qué raro, le dije yo. ¿Qué pasó? No, mire, me dijo, estábamos en un cajero. Ella estaba haciendo fila, trabajaba en maquila. Estaba haciendo cola. Y dice que él la vio por detrás y dijo, ay, qué linda mi princesa. Seguro está sacando dinero para invitarme a comer. ¿Amén? Y entonces le voy a dar la sorpresa. Dijo, voy a llegar por detrás. Le voy a tapar los ojos y le voy a decir, ¿quién soy? ¿Amén? ¡Onta, bebé! Y me dice que le faltaban unos cuantos metros y ella iba a dar la vuelta así en la cabeza. Y dijo, ay, ya me vio. Da la vuelta así y le da un gran beso al hombre que está detrás de ella. Y aquel se transformó, bueno, y esta que no sé qué. Y le dijo, mira, sí. Y le dijo, espérate, le dijo, ¿qué le estás haciendo a mi novia? ¿Cómo que tú no vestes a mi novia? Le dijo. Mi mujer iba a decir, pero así era, la verdad. Y no, le dijo, mira, yo tengo seis meses de andar. No, yo también tengo ocho. Andaba con los dos. Y empezó a decirle, ah, eso era porque no funcionaba yo como cristiano en tu iglesia, le dijo. Se quedó él, ella se fue. Bueno, íbamos en el carro, imagínense ese momento, ¿verdad? Igual, iba golpeando, me iba golpeando el carro, el tablao. ¡Sú! ¡Sú! Yo, cálmese, hermano, cálmese. Yo era un día que me pegaba un carajo a mí. Y yo, usted que no se dio cuenta, va, no se lo reveló el Santo Espíritu. Usted anda en pecado, usted tiene que revelarle las cosas. Porque, ¿ves, hay hermanos que como se lo enganchan a uno, hermano? Que uno los vea así, tan cabal y, ¡cozón! Bueno, aquí, hermano, estoy hablando yo de allá, ¿verdad? Y mire, y de repente usted, le digo yo, ¡Ey, brother! Vamos a comprar un pastel, le digo, y celebremos. ¿Cómo es eso, hermano? Deje de estarse burlándome, le digo. No, mi brother, de gracias a Dios, le digo. ¿Y qué tal se mete más con esta persona? Y lo estaba engañando. En lugar de estar llorando, celebremos, porque la quería. En lugar de estar así, mejor celebremos, brother. Ahora, entonces, ¿a qué conclusión? Después se casó él. Él, como le dije, se quedó en nuestra iglesia y llegó hasta ser, creo, no sé si líder de un ministerio. Su vida cambió, encontró a una persona. ¿Qué tuvo que hacer él? Dejar de cuestionar. Si no, pensar con qué propósito Dios había permitido eso. Hoy le hable, me dice, pastor, gracias a Dios tengo una bonita familia. El momento fue difícil, ¿vea? Pero no se la pasó cuestionando toda la vida. Buscó, no un por qué, buscó un para qué. Eso es lo que tenemos que nosotros también aprender. Y número cuatro, ¿quiénes son aquellos, aquellas personas libres, pero con su mente aún de esclavo? Son aquellos que no están convencidos al Dios que siguen. Por favor, usted debe estar convencido, pero de estar convencido en el Dios que usted ha creído. No meten con dudas. Para que le funcione al cristianismo, su relación debe ser con Dios personal. Y dejar de ponerle atención a medio mundo, a lo que la gente diga, a lo que la gente piense. Mire el versículo 12. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, cómo dice ahí? Déjanos servir. No estaban convencidos. Para mí estos no estaban convencidos. Por ejemplo, usted está con una relación, debe estar completamente convencido que esa persona es para usted. Aquí no se trata de, voy a aprobar. Usted tiene que estar convencido. Convencido de las cosas que está haciendo. Pero el demente de esclavo, no está convencido al Dios que siguen. Yo conozco personas, hermano. Me extraña su clase de fe. Andan un montón de amuletos, que me cuesta reconocer que sean cristianos. Hermano, y eso anda en el vehículo. Hermano, y eso anda en su cartera. Hermano, eso tiene en su casa. Y que no es cristiano usted. Me cuesta, me cuesta aceptar ese tipo de patrones de conducta o ese tipo de cosas. La vez pasada me dijo una hermana, pastor, vamos a comprar un gran elefante para que me traiga buena suerte a la casa. Y la muy descarada quiere que yo se lo vaya a comprar, hermano. O sea, se podría imaginar gente que no están convencidos al Dios que siguen. No están convencidos. Bueno, nosotros no creemos en la ruda. No creemos en las limpias. No creemos, hermano, ay que me han hechizado. No. Si usted es cristiano, es mayor el que esté en usted que el que esté en el mundo. Ay, eso que, ay yo siento que, ¿cuál que siente? A ver usted quién llega en la noche y no ha dado cuenta. Mire, y número cinco para terminar. ¿Quiénes son aquellas personas libres pero con mente de esclavo? Los que prefieren perder algo sin haberlo intentado. Aquellos que nunca intentan y siempre pierden esas buenas oportunidades. Dice, ¿por qué mejor nos hubiera servido a Egipto que morir nosotros, dónde? En el desierto. ¿Y quién estaba diciendo que se iban a morir en el desierto? No se iban a morir. Pero ellos con su mente de esclavo, ni lo habían intentado y ya se habían declarado muertos. ¿Ya lo intentó usted? Para que diga que no funcionan. Y si no le funcionó, le queda satisfacción que lo intentó. Algo aprendí yo eso. Para mí es la filosofía de la vida. Hay cosas que tal vez no me van a servir, pero yo lo intenté. Y traté de capitalizar esa experiencia. Pero hay que salir de esa mente de esclavo. Muchos de estos que salieron no llegaron a la tierra prometida. Yo quisiera a usted, hermano, de todo corazón, verle su vida realizada. Saber que Dios obró en su mente, saber que Dios obró en su corazón, saber que Dios le restauró, saber que alcanzó grandes logros aquí. Pero no se suelte la mano del Señor y déjele pensar como mente de esclavo. Y sobre todo se lo recomiendo, cuidado en este país, no se vaya a volver un esclavo del pecado. No se vaya a volver un esclavo del pecado. Manténgase temeroso de Dios, que su bendición y mi bendición está no en el hombre, no en el presidente, no en Estados Unidos. Nuestra bendición viene de lo alto de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar, amados. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y Amén. Amén.